Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Y luego de cumplir casi tres meses en cuarentena total, Angol avanza en el plan Paso a Paso. Chofer de camión de transporte de combustible sufrió ataque en ruta 182. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a revisar las noticias en el ámbito local, como todos los días, a través de Canal 5 Televisión y Radio Angol FM. Luego de casi tres meses en cuarentena total, a partir de las 5 de la mañana de este jueves, la comuna de Angol avanzará a fase 2 de transición. Según lo confirmó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el marco del informe nacional que entrega todos los lunes el Ministerio de Salud. ¿Sofre esto? Se refirió al alcalde Enrique Neira. Bueno, la verdad, las cosas de que, más tranquilo, indudablemente después de tres meses salir de esta cuarentena que ya nos tenía muy agobiados. Algo de esto estuvimos conversando el día jueves en Temuco, cuando estuve en reunión en la Intendencia. Estuvimos en conversación con el señor Intendente, también con la Ceremi, barajando situaciones especialmente del ámbito emocional y del ámbito económico para los locales comerciales. Y, bueno, ahí se barajaba de alguna forma la posibilidad de que la evaluación podría considerar de que esta semana pudiésemos salir de esta cuarentena y entrar a etapa de transición, a la etapa 2. Y, bueno, aquí también yo quiero apelar al compromiso de la gente de mi comuna. Es fundamental que nosotros colaboremos con esta decisión que ha tomado la autoridad sanitaria respecto a que salgamos el día jueves definitivamente de esta cuarentena. Dios quiera que la podamos mantener los promedios de contagio. Ojalá bajarlo lo que más podamos para seguir avanzando a fase 3. Yo creo que hoy día está en nuestras manos hacernos responsables de la decisión que ha tomado la autoridad sanitaria. Y esa es, indudablemente, que colaboremos con todas las medidas sanitarias, especialmente el uso de mascarilla, la distancia social, el tema también de no hacer reuniones sociales. Yo creo que podemos sacrificarnos un poquito en ese sentido y poder tener la posibilidad de darle tranquilidad primero a nuestras familias y después también a todas a quienes habitamos esta linda comuna de Angol. Así que ese es el llamado que queremos hacer. Creo que lo podemos hacer. Estoy un convencido que lo podemos hacer. Hoy día ya el comercio especialmente ha pagado un alto precio producto de esta situación de pandemia, especialmente por el nivel de contagios que hemos tenido de todos rubros. Aquí yo no estoy hablando solo de algunos, estoy hablando de todos que han pagado un alto precio producto de los altos índices de contagios que hemos tenido durante estos tres meses que hemos estado en cuarentena. Así que el llamado que le queremos hacer a todas y a todos los angolinos y angolinas, que colaboremos con todos los protocolos sanitarios, colaboremos al 100%, seamos exigentes familiarmente en eso, cosa de que podamos seguir avanzando y ojalá, Dios mediante de aquí un par de días más, podamos estar en fase 3 y ojalá en fase 4. Pero yo creo que esos son los desafíos que hoy día estamos obligados nosotros a enfrentar. La autoridad sanitaria ya consideró la posibilidad de que saliéramos de cuarentena. Ahora somos nosotros los que tenemos que dar una señal clara de que estamos comprometidos con esta decisión y que vamos a seguir colaborando en todas las medidas y protocolos sanitarios que exige esta pandemia. Y en otro ámbito de la noticia, la jornada de este sábado se registró un presunto homicidio frustrado a un camionero que transportaba combustible en la ruta Coyipulli-Angol, en la región de la Araucanía. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 6.9 de la vía, lugar en el cual concurrió la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Angol. A solicitud de la Fiscalía Local de Angol por el delito de homicidio frustrado, personal de esta brigada especializada en compañía de peritos de la CRIM Angol, Temuco y Concepción, se trasladaron hasta el kilómetro 26.5 de la ruta R-182, en donde se encontraba estacionado a un costado de la ruta un camión con carga de combustible, el cual mantenía impactos de proyectil único en la zona de la cabina. En el lugar, se entrevistó a la víctima, quien señaló que en horas de la mañana del día de hoy, mientras se trasladaba por dicho camino desde la ciudad de Coyipulli-Angol, y a la altura del kilómetro 6.9, una camioneta marca Chevrolet, modelo D-MAX, con aproximadamente 5 sujetos de encapuchado, portando armas de fuego largas, le bloqueó el camino, razón por la cual huyó del lugar recibiendo dichos disparos. De forma posterior, el personal policial, junto a peritos, se trasladaron hasta el sitio del suceso, lugar donde se levantó diversa evidencia balística, haciendo presente que en el lugar, personal de carabineros se enfrentó con armas de fuego larga a los antisociales, los cuales huyeron en dirección surponiente. Cabe hacer presente que tras un rastreo realizado por personal de carabineros en el lugar, se logró encontrar la camioneta aludida. La cual fue debidamente periciada. Dicha camioneta mantiene un encargo vigente por el delito de robo con intimidación, hecho ocurrido en diciembre del año 2020 en la comuna de Coyipulli. Finalmente, se continúan realizando diligencias en coordinación con la Fiscalía, a fin de establecer la identidad de los posibles autores del hecho. Una conferencia de prensa realizó este lunes la Asociación Indígena Huetrepén de nuestra comuna, junto al alcalde de Angol, esto debido a que se acerque el Año Nuevo Mapuche, o Huetripantu, el llamado es a conmemorar esta importante fecha para el pueblo mapuche en casa, para así también cuidarse de la pandemia. Nuestra actividad hoy día es, junto al alcalde, queremos dar a conocer la actividad del Huetrepanto, que todos saben que en el mes de junio nosotros hacemos la celebración de nuestro huiñón tripanto, que es el reencuentro con el sol. ¿Cuánto mención va a consistir la actividad del rato este mes? Bueno, este mes nosotros damos el inicio, hoy día con este punto de prensa, y el próximo lunes hacemos el inicio de la bandera, que ya por tiempo tenemos un decreto aprobado dentro de la comuna, donde el mes de junio se inicia la bandera mapuche en todos los servicios públicos, que estén dentro de la comuna de Angol. ¿Y le contanos un poquito la actividad del día 24, que es la principal? Bueno, el día 24 nosotros celebramos el huiñón tripanto, que es el solsticio de invierno, donde se da la noche más larga, y donde también le damos el inicio al invierno, al puquén, que es donde llega el Ñenco a humedecer, a lavar, a renovar nuestra Ñuquemapa. Correcto. ¿Dónde van a ser ustedes las actividades? Bueno, en este año, por tema de pandemia, nosotros queremos como asociación hacer la invitación a todas las comunidades y a todo aquel que se siente identificado con nuestra cultura, hacer sus actividades dentro de su casa, desde sus casas, no hacer aglomeraciones, ¿ya? La celebración del huiñón tripanto para nosotros es un tema de dar gracias, gracias, de pedir y dar gracias a Nien Chen, ¿ya? Por todo lo que tenemos, por la vida, por la salud, por nuestros alimentos. Ese es el contenido del huiñón tripanto. Bueno, como mencionaba Milamguén, se van a hacer actividades más a nivel de ruca, cada casa, cada familia puede realizar esta actividad a nivel familiar. Por el tema de la pandemia no se va a poder hacer como se solía hacer años anteriores, pero sí tenemos que hacerlo también en nuestros hogares. Correcto. Ahora es un año especial, la pandemia, toda la situación, pero pese a que igual se invita a la comunidad que pueda hacer actividades, pero siempre dentro de sus hogares. Por supuesto que sí, porque el huiñón tripanto también antiguamente lo realizaban en la familia, donde se reunían alrededor del fuego los quimche, instruían a los niños, a los jóvenes, con respecto a lo que es nuestra cultura, lo que es ser un comeché, una buena persona, lo que es ser un norche, ¿cierto? Que es ser un aporte a esta sociedad. Entonces es importante también que esto continúe, que no se quede ahí, que nosotros como pueblo también podamos enseñar a nuestros niños a hacer un aporte a esta sociedad. Así que sin duda es importante poder continuar realizándolo en nuestros hogares. La verdad es que el trabajo que hemos hecho a través de la asociación Huetrepén, abarcando todas nuestras comunidades durante estos años, ha sido verdaderamente, yo diría, maravillosa, puesto que hemos dado los espacios de participación desde que iniciamos nuestro periodo, fue un compromiso, hoy día lo hemos cumplido a cabalidad, faltan muchas cosas por hacer, indudablemente que estamos ya no a seguir trabajando con la asociación, con sus dirigentes, cosa de que podamos seguir alcanzando logros para todas nuestras comunidades. En lo particular, tal como lo hiciéramos el año pasado y en años anteriores, el día lunes, 14 a las 10 de la mañana, vamos a estar en la plaza, siete fundaciones, para hacer formalmente el izamiento del pabellón de nuestros pueblos originarios y, por cierto, también de la bandera de nuestro país. La vamos a interpretar, vamos a traer un intérprete del himno en el idioma Mapudungún, como debe ser, de tal manera de que estamos realmente comprometidos. Yo, como alcalde, quiero, primero que nada, agradecer todo lo que hemos logrado durante este tiempo. Para nosotros, esta actividad del mes de junio y de todas las actividades que realicemos tienen una importancia fundamental. Angol pertenece a la provincia de Mayeco, la novena región de la Araucanía y, por algo, es Araucanía. Por lo tanto, tenemos que darle el verdadero sentido y la identidad que el nombre tiene en nuestra región. Somos convencidos de que nosotros tenemos que colaborarnos mutuamente en cada una de las iniciativas y de las cosas que programemos para que sigamos por esta senda. Hay muchas necesidades que tenemos que cubrir, pero las vamos a hacer en conjunto. Recordar que el Odeón de nuestra plaza también fue pasado en como dato, a la asociación Wetterpen para que todas las comunidades tengan la oportunidad de venir a comercializar sus emprendimientos, sus productos, cosa que, indudablemente, nosotros estamos muy contentos porque ha sido una excelente iniciativa y que, de una u otra manera, ha venido también a satisfacer las necesidades de las personas que están permanentemente produciendo y fabricando artesanía y que no había un espacio donde poder comercializarlo. Ahí tenemos, en nuestro principal recinto de la Plaza de Armas, un lugar apropiado como es el Odeón. Así que, eso es lo que queríamos comunicar hoy día. Yo aprovecho de saludar en este mes de junio a todas las comunidades, a todas, en general, por este aniversario, podríamos llamarlo así, del nuevo año que vamos a celebrar el encuentro del sol del año nuevo Mapuche. Y eso es lo que nosotros queremos hoy día significar. Y en otro ámbito de la noticia, el país se encuentra en un estado complejo de la pandemia por COVID-19 y la vacunación ha sido una de las armas, entre comillas, para enfrentarla. Por eso, la mayor novedad del calendario de esta semana es que está enfocado a las vacunas y a los rezagados, al igual que a los jóvenes de 22 años de edad. Así lo dio a conocer la enfermera del Cestán Piedra del Águila, Marcela Chandía. Esta semana, cierto, corresponde a rezagados lo que es lunes, martes y miércoles. Y posterior, cierto, jueves y viernes va a ser para la población de 22 años, sana, cierto, y también rezagados de 23 y más. ¿Cómo ha estado la vacunación por estos días? Bueno, las semanas anteriores ha estado bien, cierto, con harta demanda. Hoy ha estado un poco lento, cierto, el tema lo asociamos un poco al clima también, cierto, ha estado un poco frío estos días. Pero igual invitamos a la población, cierto, angolina que asista a los centros de vacunación. Nosotros acá estamos en el Centro Cultural, como Cestán Piedra del Águila. Idealmente, cierto, agendar su horita para efectos, cierto, de los aforos y para evitar las aglomeraciones. Pero quedan todos cordialmente invitados, cierto, a agendar su horita y poder cumplir con su calendario de vacunación. ¿Cómo se hace la inscripción? La inscripción se llama los números que están en las redes sociales, en Facebook, cierto, de nuestro CESFAM. También, cierto, si quisieran asistir a otro centro de salud, también están en las redes sociales, más que nada Facebook, que la gente utiliza harto, cierto, o bien dirigirse directamente allá o a los números que se indican. ¿Ya? Correcto. Ahí se agendan las horas para poder vacunarse en primeras dosis. Exacto, para primeras dosis, porque las segundas dosis ya quedarían agendadas con el carnet. Ahí va la fecha y la hora y el lugar donde se pueden vacunar. ¿Llamado a la comunidad que se vengan a vacunar? Sí, que se vengan a vacunar, cierto, y que estamos acá, que lo estamos esperando. Ojalá, cierto, dentro de los horarios establecidos. Nosotros llegamos acá al Centro Cultural a las 10 de la mañana, por eso es importante agendar las horas. Y también nos retiramos, cierto, 12, 12 y media ya los últimos vacunados por el tiempo de espera que tienen que hacer posterior a la vacuna, cierto, y un médico que está con nosotros. Por tanto, si hay alguna reacción adversa, el médico también lo puede evaluar. Así que por eso es importante que no lleguen cerca de los horarios de cierre, cierto, porque después nos podemos asegurar también el médico para que esté en la evaluación. ¿Hay algunos casos que han tenido algunos problemas adversos? Sí, hemos presentado algunos, pero más que nada, cierto, asociado al tema de la ansiedad o el nerviosismo de la población, cierto, pero en ningún caso algo grave asociado a la vacuna. Y son casos que, gracias a Dios, cierto, se han controlado con el equipo. Con esa noticia, invitando a los jóvenes a acercarse hasta su centro vacunatorio más cercano, estamos finalizando la entrega informativa que hemos preparado para hoy. Eso es todo. Hasta mañana. Canal 5. El canal de televisión de Angol presentó Hora de noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas. Más cerca. Canal 5. Buscamos la noticia y la informamos. Lengador de la Dudión de Angol. Si. Ya. Agradecimientos. ¡Gracias!